En los próximos minutos nos vamos a encontrar con lo mejor del arte, la cultura, el entretenimiento y como siempre ustedes son fundamentales para nuestro postre. Bienvenidos al momento más dulce de las noches. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje de día en solo 10 minutos, muy natural y perfecto para toda ocasión. Lo primero es preparar la piel del rostro. Recordemos, una buena humectación. Corrección. Base. Y polvo para sellar los poros. Una vez lista la piel, aplicamos el rubor. Un tip para aplicar el rubor es sonreír. Desde los pómulos hasta la cien. Ahora viene el marco de la cara, que son nuestras cejas. Aplicamos el producto desde el ángulo de la ceja hasta el inicio. Un tip para maquillar las cejas es hacer mediciones. Desde la nariz hasta arriba derecho. Desde la nariz pasando por el iris. Aquí sería el punto más alto y desde la nariz pasando por el ángulo externo del ojo. Aquí sería la terminación de la ceja. Entonces si tu ceja es más corta, debes con maquillaje alargarla un poco. Ahora viene el maquillaje de los ojos. Una sombra clara beige, puede ser mate o con brillos en el arco de la ceja para iluminar. Un color claro, puede ser un poquito satinado, brillante, para dar luz en todo el párpado móvil. Desde el lagrimal hacia adentro. Se difumina bien y se marca la cuenca del ojo con un color más oscuro tipo arequipe para darle profundidad. Vamos a maquillar la parte inferior de las pestañas un poco. Del lagrimal hacia adentro un poco. Hacemos el mismo proceso con la sombra en la parte inferior del ojo. Del centro hacia afuera, mezclando de color claro a oscuro para marcar la mirada. Si va a encrespar las pestañas, hágalo antes de echar la pestañina. Aplicamos la pestañina desde la raíz en zig zag hacia afuera. El toque final para nuestro maquillaje va a ser iluminar las partes altas del rostro con nuestro iluminador de preferencia. Aplicamos encima del rubor, en los pómulos, en la nariz y en el arco nasolabial. Como toque final podemos utilizar un fijador de maquillaje. Lo aplicamos más o menos a esta distancia, cerrando nuestros ojos. Esperamos que absorba. Y esto nos ayudará a que el maquillaje dure todo el día. Descubre cómo tener todo bajo control con el nuevo Esculptor Ultra. Cuatro beneficios en un solo jean. Efecto adelgazante, control abdominal, corrector de postura y faja interna que nutre y tonifica. Stop Jeans, los jeans de la horma perfecta. El artista Felipe Mujica presenta la exposición Estamos más unidos a lo invisible que a lo visible. Este trabajo consiste en distintas series de cortinas hechas en colaboración con artesanos y tejedores que funcionan como pinturas, paredes, elementos museográficos con un carácter semi-retrospectivo. Esta exposición estará en la Sala de Fundiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín hasta el próximo 12 de noviembre. ¡Gracias!